¿Qué es la lectura? He conocido a personas que nunca han leído un libro. Yo me quedo asombrado, porque es como sustraerse de uno de los grandes placeres de la vida, que es la lectura. Y yo creo que con la tecnología última, eso se ha acrecentado. Yo celebro que ahora, a través de los teléfonos y las computadoras, nos comuniquemos con palabras, de modo que la escritura vuelve a ser el elemento fundamental. Por supuesto, en una época se pensó que la civilización era de la imagen. Pues sí, es de la imagen, pero también de las palabras, porque las palabras volvieron. Y lo que señalan las estadísticas más recientes es que los libros, lejos de disminuir el tiraje de los libros y los niveles de lectura de la gente, pues se han incrementado. En relación con eso, yo soy profundamente optimista.